Son un enjambre de Benidofamilia, saben la importancia del trabajo en equipo y de no renunciar jamás a la magia del arte y de los sueños. Fundada en el año 2018, la colmenita del municipio tunero de Jobabo, posibilita que niños y niñas de varias comunidades abracen las diferentes manifestaciones artísticas. Nosotros no buscamos en el proyecto de la colmenita aquellos niños que tengan una afinidad por el arte. Por supuesto, el que llegue es una ayuda para nosotros, pero los niños que nosotros buscamos son niños aquel que esté interesado, aquel padre que sea emprendedor, que apoye. Y después que está dentro de la colmenita, es que nosotros le buscamos las afinidades de las diferentes especialidades, dígase música, danza, artes plásticas y teatro. Llegar al público con propuestas atractivas es el objetivo de esta colmena, en la cual los profesores son instructores de arte de la Brigada José Martí, pero se suman muchos corazones a este panel. Comenzamos con, según el tema que vamos a montar, la obra que vamos a montar, se hace una convocatoria con los niños, si es Ricitos de Oro, y de ahí, a partir de los talleres, vamos sacando, según los bocetos, los dibujos de los niños, según como ellos ven, como se imaginan la obra, vamos sacando de ahí para realizar la escenografía, los bocetos para realizar la escenografía según la obra que corresponde. Los integrantes de la colmenita de Jobabo y sus familiares entregan el alma a este proyecto. Yo me siento muy orgullosa de tener a mi hijo aquí en la colmenita, en este proyecto tan importante, porque a raíz de este proyecto aprenden muchas cosas, conocen muchos centros históricos. Aquí es como una familia para mí, aquí puedo desahogarme, puedo desarrollar mi mente, y aprendo mucho más de la vida de José Martí, porque aquí nos enseñan un verso, nos enseñan a actuar, nos enseñan a bailar. Aquí me desarrollo, me interpreto bien, puedo expresar todos mis sentimientos, aquí me gusta cantar, bailar, actuar. Niños y niñas en situación de discapacidad tienen aquí puertas abiertas. La colmenita se ha vivido de un modelo de ir integrando a los niños a través de las manifestaciones artísticas, en ese desarrollo integral de los niños. Lo que sucede es que se ha ido ampliando a nuevos horizontes. Por ejemplo, la inclusión de niños con discapacidades intelectuales, o con cualquier tipo de discapacidad, o niños en situaciones vulnerables. Ese aporte social que debe tener la educación o cualquier proyecto, en eso ha sido un ejemplo. Sí, me gustan muchas cosas de la colmenita. ¿Cómo, cuáles? Bueno, ir a los viajes y muchas cosas más. Porque es una alegría actuar, porque a mí siempre me ha gustado actuar y me siento feliz que la colmenita es de estar actuando y esas cosas. Defender la historia y las tradiciones de la localidad y de Cuba, resaltar el arte en las comunidades y motivar la reflexión y la alegría, son los propósitos de esta colmenita en la cual sobra miel para todos. ¡Feliz 4 de abril! Edis Crespo Vargas y Gianni López Brito para LTV Noticias.